Cantar de los Cantares, ese es un libro de la Biblia. Usted divide la Biblia, en la mitad están los Salmos, y dos libros después está Cantar de los Cantares, o tres libros después. Capítulo 2, versículo 15. Le damos la bienvenida a todas las visitas que hoy nos honran con su presencia por primera vez. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. Gloria a Dios. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15. ¿Lo tienen? Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Casadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en cierne. Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en cierne, en crecimiento. Amén. Señor Eterno, gracias. Gracias a Dios de los cielos por tu amor, misericordia y bondad. Gracias, Señor, porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Y gracias, Señor, porque tú reinas. Nuestra vida te pertenece, Dios. Señor, y venimos a ti, oh Dios Eterno, para que tú nos hable hoy. Y también para que tú santifiques, Señor, el corazón, la mente y la boca, oh Dios Eterno, y las palabras, Padre, Señor, del predicador. Tú sabes, Dios Eterno, que no sé predicar, que solamente sé reproducir aquello que tú hablas. Habla a tu pueblo hoy, Señor. Y si en palabra, en hecho, en pensamiento, en mirada, consciente o inconscientemente te hemos ofendido, perdónanos. Pero que podamos hallar la gracia y la misericordia de que tú hablas nuestras vidas hoy y que nosotros podamos retener esa palabra. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ministra nuestros corazones. La palabra de un hombre no cambian, la palabra de un hombre no transforman, la palabra de un hombre no impactan. Solamente cambia y transforma e impacta la palabra que proviene de ti. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse. Díganle al que está a su lado. Nos están engañando. No, vuelve y mírelo, mírele la cara, mírelo, mírelo. Y díganle, nos están engañando. Nos están engañando. En Dios no hay coincidencia. Yo nunca he visto algo en el Hijo de Dios, sea malo, sea bueno, aún sea provocado por nosotros mismos un error. Señor, nada es por coincidencia. Hasta el error que cometimos quiere enseñarnos algo. Y hace un tiempo yo estaba escuchando, buscando en YouTube y vi un video de un hombre que hablaba de una historia. Y a mí me impactó esa historia. Y yo dije, wow, y él hablaba del nombre de las personas, pero ya te sabes, eran nombres de Inglaterra. Y yo, no sé bien el español, imagínese el inglés. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo yo pudiera conseguir esa historia? Pero yo tengo un libro que se llama Los Generales de Dios. Y gracias al maestro Ramírez y a la diaconisa Leal, Ivana Leal, ellos me lo regalaron de cumpleaños, creo que fue el Día de los Padres. Y yo, como esos libros hablan de hombres grandes de Dios, yo comencé a registrar los tres tomos que tengo. Pero la familia Ramírez Leal me había regalado el tercer tomo y yo todavía no lo había leído. Y buscando, dije, pero aquí no habla de ninguno de ellos, ni el tomo uno, ni el tomo dos. Pero me fui al tomo tres, pero tampoco veo que hay un hombre que coincide. Pero dije, déjame comenzar a leerlo y comienzo a leerlo y chanfro, cáspita, me encuentro con la historia que ese hombre hablaba en el video. Yo dije, wow, yo una vez le llamé a mi mujer y le dije, mamá, mira, yo estaba oyendo una historia y mira, aquí está. Y ahí yo comencé a investigar sobre esa historia. Y era que en Inglaterra había un hombre muy usado de Dios, pero era un hombre que su unción y el poder que había en él estaba en su búsqueda de Dios constante. Ese hombre siempre estaba en la montaña. Él nunca bajaba de la montaña. Él vivía allí con toda su familia y era un hombre que vivía metido en la iglesia buscando a Dios. Pero ¿qué pasó? Que había veces que lo invitaban a la ciudad y el hombre iba, ministraba a Dios, le pedían que se quedara ahí. Y él decía, no, no, mi llamado está allá en el monte. Y esa historia está documentada, o sea, lo que estoy hablando es algo no ficticio. Y, pero este hombre, aparte de que despertó admiración, despertó envidia. Y había gente que le envidiaba. Y hubo un plan, una mujer se ingenió un plan de invitarlo a la ciudad por un tiempo. Y tratar de seducirlo en quedarse en la ciudad buscando gente que le dijera lo grande que él era. Y comenzaron a llenarle el ego. Hicieron un plan. Hicieron que el hombre bajara del monte a la ciudad. Y allí en la ciudad le dijeron, tú tienes un llamado de Dios poderoso. Tú eres un hombre grande. Tú eres un hombre con una unción extraordinaria. Yo creo que este es tu lugar. Tú tienes que pastorear aquí. Y comenzaron a llenar el ego. Díganle que está a su lado. Llenaron el ego. Llenaron el ego. Y comenzó a llenarle el ego al hombre. Y el hombre se sintió tan cómodo, admirado. Y la gente comenzó a expresarle todo lo grande que él era. Lo necesario que él era para ello. Enrique Rambar dice que no hay algo más miserable que la adulación. Porque daña aquel que adula y daña también el que lo recibe. Y el diablo es fino en eso. Serás como Dios. Ese ego, ay Dios mío, seré como él. Y este hombre se fue quedando. Comenzaron a llenarlo de prebendas, de regalos. Y este hombre comenzó a corromperse. Y cuando Satanás quiere destruir un hombre, lo primero que hace es comenzar a corromper sus principios. Y cuando el hombre comienza a violar sus principios, hay que tener cuidado porque pronto puede corromperse por completo. Y este hombre se corrompió de tal manera que la unción de él se fue. Porque era un hombre en la unción, pero solamente en la presencia de Dios. Fuera de ese lugar, la unción no fluía. Y esa zorra pequeña entró primero adorando y alabando su ego. Y eso lo corrompió. Y muchos hombres y mujeres de Dios, de hoy en día, Y le estoy diciendo esto porque el lunes en el matutino, Dios me visitó. Y mientras yo oraba, el Espíritu Santo comenzó a orar en lengua. Y a mí me gusta muchas veces cuando el Espíritu Santo me toma a orar en lengua, a ir interpretando para orar conforme a lo que el Espíritu Santo está pidiendo. Y me impactó que lo que el Espíritu Santo pedía, de eso voy a hablarle hoy. Lo que el Espíritu Santo pedía sobre esta iglesia. Y de eso voy a predicar. Porque me impactó tanto que el Espíritu Santo estaba enfatizando tanto Sobre cuando nuestro corazón se corrompe. Y nuestro corazón es distraído. No hay algo más grande que las prebendas. No hay algo que corrompa más que la necesidad. Mujeres han traicionado a sus esposos, hombres han traicionado a sus esposas por necesidad. No tiene que ser de prioridades. Solamente cuando le dan importancia a la necesidad. Dile que está de tu lado, tú estás escuchando. Y cuando leemos los versículos, este versículo de Cantar de los Cantares, está hablando una mujer sobre la necesidad de cuidar su matrimonio. Pero dice que necesitaba ayuda para cazar las zorras pequeñas. Las cosas que se veían insignificantes, pero que hacían un daño terrible a la cosecha. A la plantación, allí esa zorra pequeña había que cuidarla. Pero solo no podía tener cuidado de ello. Y las zorras entran en lugares descuidados y solos. Que no pueden ver cuando se asoma el peligro. Satanás no viene con un intridente, dos cachos y una cola, un rabo. Satanás no viene así. Sí, quizás usted no va a creer lo que le voy a decir ahora, pero delante de Dios estoy. Una vez se presentó Satanás en una guagua, no sé si usted se recuerda, las banderitas. Se me presentó Satanás. ¿Y con qué usted cree que vino? Con lo que más me atraía, con el perfume. Vino un hombre elegante, precioso, buen mozo. Se sentó a mi lado y tenía un perfume, Chorus de Issa Lore. Que si usted nunca ha olido eso, huela eso, para que usted vea, imagínese, inmediatamente usted se va a transportar al cielo sin llegar allá. Yo recuerdo que el general Elías Wessy me regaló ese perfume y me dijo, cuando quieras que una mujer no se despegue de ese hombro, ponte un chin en el cuello de ese perfume y ya, ella se va a morir ahí. ¿Cómo usted cree que yo tengo aficia a la que yo tengo aficia? Alaba, pueblo, qué lindo. Y cuando ese personaje se presentó ahí, lo primero que me impactó fue, wow, el perfume que me gusta tiene esa persona. ¿Qué abrió? Abrió el que no identificamos con algo. Y ahí, no le voy a hablar de ese cuento ahora. Hasta que llegó un momento en que se descubrió, me acusó, me dijo a mí, tú no eres hijo de Dios, porque si tú fueras hijo de Dios, tú estuvieras bien. Porque si tú eres hijo de Dios, Dios es el rey. Si tú eres hijo de él, tú eres príncipe. Si tú eres príncipe, ¿por qué tú además tienes 50 pesos en el bolsillo? Es tan grande que tú vas a llegar a un lugar y después vas a tenerte que ir a pie de la duarte con París hasta tu casa, porque tú no tienes nada. Y como un príncipe, hijo del rey, no tienes para pagar un pasaje para llegar a su casa. Pero lo grande es que tú no has comido y cuando tú llegas a tu casa no hay comida para tú entregar el ayuno de donde tú estás saliendo. O sea, ¿de qué tú me estás hablando a mí? No hable, no te justifique de la Biblia. No coja la Biblia para justificar algo que no es real en ti. Si fue su argumento, dándome en el ego para que yo renuncie de Dios y diga, wow, pero verdaderamente, si yo soy el hijo de Dios, yo soy príncipe porque él es el rey y si él es todopoderoso, yo tengo que tener poder. ¿Y cómo es que yo soy el hijo de él y no tengo poder? ¿Y cómo es que yo soy el príncipe y no tengo dinero? ¿Cómo es que yo no tengo ni para qué comer y vengo de un ayuno de tres días y no tengo cómo entregarlo? Y me he ido, voy débil y ahora voy a caminar de la duarte con París a el acuario sin entregar el ayuno. Y cuando él me dijo eso, lo único que le dije fue, la sangre de Cristo me redimió. No te justifique, cobarde, que los violentos son los que entran alrededor de los cielos, los valientes, y el cobarde se encubre sobre algo. Óigame bien. Y cuando yo seguí diciendo, la sangre de Cristo me justifica y me defiende. Él no pudo aguantar eso. Pero Satanás siempre se va a presentar de la manera más deseable en usted. Que más le impacta, que más le agrada, que más le gusta. Yo soy loco con los perfumes. Ustedes no se imaginan todos los perfumes que yo tengo, pero muchos perfumes. Porque yo soy loco con eso. A mí me gusta la fragancia. Y eso fue lo que él vino a traer. Ven, de lo que te gusta. Para que te impacte. ¿Aló? Pues a las zorras pequeñas vienen muchas veces sutilmente para destruir al hombre y la mujer de Dios. Y yo quiero hablarle hoy a las columnas de esta iglesia. Yo quiero hablarle a los hombres y mujeres de esta iglesia. A los profetas de esta iglesia. A los hombres de visión de esta iglesia. A los hombres que vinieron con un llamado y un ministerio. Y eso se borró en ellos. Yo quiero hablarle a las mujeres de esta iglesia que vinieron para edificar su matrimonio y traer a sus esposos al evangelio. Yo quiero hablarle a los hombres que Dios los trajo aquí. Para marcar una diferencia en su barrio, en su casa, en su trabajo. Y el enemigo ha llenado su mente y lo ha distraído. A esa gente yo quiero hablarle hoy. A gente que está ahí sentada con un propósito de Dios. Pero el enemigo lo ha distraído con sutileza. Con complejo. Lo ha distraído con necesidad. Por eso mis hijos me dicen a mí, ¿qué tú necesitas papi? Yo no necesito nada. Porque el día que yo diga que necesito algo, le estoy dando un historial al diablo para destruirme. A mí me hace falta algo, pero no necesito nada. Puedo vivir sin eso. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Díganle a quien está a tu lado, aprende. Y yo quiero hablarle hoy a esos hombres de Dios, a esos atalayas, a esos profetas, a los intercesores de esta iglesia. Ancianas, hombres de Dios que oraban. Hombres de Dios que veían. Hombres de Dios que velaban. Hombres de Dios que guardaban los muros. Mujeres de Dios que vinieron aquí con una pasión. Y el entorno lo ha distraído y lo ha callado y lo ha detenido. Quiero hablarle a esos soldados. Que están aquí para defender la iglesia. ¿Aló? Esos soldados que no están para argumentar, sino para obedecer y echar para adelante. Esos soldados que no están en buscar deseos propios, sino el deseo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero hablarle a esos soldados hoy. Yo quiero hablarle a los hombres y mujeres que vinieron aquí, que Dios lo trajo aquí, no por una coincidencia, no por un accidente. Quiero decirle algo, que usted no está aquí por accidente hoy. Ni las visitas que están aquí hoy están por accidente. Dije, ¿qué fue que me salió a aceptar la invitación? Mentira, Dios produce el querer como el hacer. Dios produjo en ti el querer como el hacer. Y tú estás aquí porque Dios quiso. Y quiero hablar de esas zorras pequeñas que han estado dañando. Y lo primero que ha estado dañando es el vocablo de nosotros. Lo que hablamos. Vaya a 1 Corintios capítulo 15, verso 33. 1 Corintios capítulo 15, verso 33, por favor. Yo quiero que vayamos allí. ¿Cómo las tinieblas han dañado el dialecto, el vocablo, las palabras de nuestra boca, los términos de nuestros labios? ¿Lo tiene? 15, por favor. Verso 33. Y dice, no erréis las malas conversaciones. ¿Qué dice? Corrompen las buenas que costumbre. Lo primero que las tinieblas dañaron en Eva fue que la conversación. Le puso un tema para que ella comenzara a hablar conforme al vocablo de él y no el de Dios. ¿Aló? Se satanás se acercó a ella y le cambió la temática de sus palabras. Le cambió la forma de hablar. Ella podía hablar de otra cosa. Y le dijo, no, 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 mira, tú serás como Dios. Y ella comenzó a hablar conforme a él y no a Dios. Y lo primero que las tinieblas han hecho en nuestra vida es introducir temas que han corrompido nuestros principios. Y no han nublado y no han ocupado tanto nuestro tiempo de hablar de Dios que ya hablamos de negocio, hablamos de empresa. Yo quiero decirte algo a todos los que están aquí, vueltos locos por hacer cuartos. Si Jehová no vela, en vano tú vela. Si Jehová no edifica, en vano edifica los edificadores. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Si Jehová no está, tú estás fracasado ya. Se han olvidado que la unción es la que produce el resultado. La gente aquí, Chalón, estaba enfocada en los resultados que es la unción. Y estamos buscando tanto los resultados que se nos ha olvidado que el resultado viene de él. La Biblia dice que la suerte está en el regazo de los hombres. Mire, la suerte está en el regazo de los hombres. ¿A dónde está la suerte? En el regazo. Pero la decisión viene de él. O sea, que tú puedes tener con mucha suerte, tú puedes tener muchas puertas abiertas. Jehová es que va a hacer que se manifiesten. ¿Aló? O sea, aquí dice que las malas conversaciones. El primer argumento en el que el diablo ha estado confundiéndonos a nosotros y distrayéndonos es las malas conversaciones. Los temas que estamos hablando. Antes amanecíamos hablando del reino. Ya el reino se nos parece aburrido. Ya no hablamos de la palabra. Ya no hablamos de la oración. Ya no hablamos de ayuno. Ya no hablamos de estrategias del reino. Ya lo que vivimos hablando de estrategias humanas. Ya lo que hablamos de chismes. Ya lo que hablamos de murmulación. Ay, Dios mío, por favor. Y el diablo sutilmente ha venido creando situaciones y frisiones entre los hermanos para que tú no tengas tiempo en orar, sino tiempo en pensar. ¿Cómo es que voy a hacer que ese hermano me pague lo que me hizo? Y tú vives llena de resentimiento y de raíz de amargura. Y tú lo que estás pensando más en lo que te hicieron que en lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario. Y el enemigo ha ido cambiando nuestro propósito en la cruz del Calvario. Ya la gente no viene a la iglesia buscando el reino. Ya la gente no anda diciendo, Señor, que no se termine el culto, que está bueno, que está bueno el culto. Y está comenzando, ni ha comenzado bien. Y ya ellos se sienten en gloria. No, ya estamos locos porque termina el culto. Porque yo tengo un compromiso que el diablo creó y que tú lo ignoras. Para que tú te vayas a la playa antes de tiempo. Y hay gente, y le voy a decir aquí a muchos, aquí se ha movido. Mire, el deporte es lo más lindo que hay. Pero dice la Biblia que oye bien que mejor ejercítate en la piedad. Y aquí hay un grupo de padres que no han entendido algo. Sus hijos los tienen en, ¿cómo se llama eso? Dándole con los pies a la bola. Y se han vuelto locos y le ocupan el tiempo de los miércoles para llegar a la iglesia. Y no entienden que Jehová es que ha dado bendición. Ah, no. O no vienen al culto porque no que a las 11 de la mañana, un domingo, hay un torneo. Y se han olvidado del reino de los cielos. Y tú ves, hermano, que para las cosas del mundo se levantan tempranísimo. Y para presentarse delante de Dios se levantan tarde. Aló, ay, no, 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 está bien. Usted ve que para la gente viven ponchando tarjetas. Llegué temprano, a tiempo, a la hora, al minuto. Y Dios esperando a las 6 de la mañana. Y ellos, ahorita hablamos, Señor. Ahorita hablamos, Señor. Ahorita hablamos, Señor. Y cuando se despiertan, ay, no, ya tengo que irme por el trabajo. Y el enemigo te ha estado ocupando tu tiempo con Dios. Y tú te ha olvidado que de Dios es que viene toda la bendición. Todo lo perfecto y todo lo bueno proviene de Él. Quien le dé estabilidad a tu matrimonio es Dios. Quien le dé estabilidad a tus hijos es Dios. Quien le dé estabilidad a tu esposa es Dios. Quien le dé estabilidad a tu esposo es Dios. Quien hace que las cosas sucedan en tu vida es Dios. Voy y me acerco un día a una líder y le digo, mira, ¿por qué es que tú estás viniendo los miércoles tarde? Ah, es que los niños están jugando fútbol y salen tarde. Y pues no había otro día que no sea miércoles. Dios me entiende. Ese es el tema, el lema, la frase verbal de la boca de nosotros. Dios me entiende. Sí, Dios te entiende. Pero hay algo que yo quiero decirte que dice la Biblia. Jesús lo dijo Jesús, Jesús. Dile a qué está a tu lado. Jesús. Si mi palabra permanece en ti. Y tú. Si mi palabra, ¿cómo? Y tú permaneces en mi palabra. Pedir todo lo que es que hará y será como hecho. No estoy en contra del fútbol, no estoy en contra del deporte. Sino que la Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. ¿Cómo es que en una semana que hay un momento, dos horas para Dios, cuatro horas, domingo y miércoles, ¿cómo es que ese tiempo que es de Dios tú lo estás ocupando? Pero todas las cosas, el diablo lo está buscando. Mire, ocupándonos nuestro tiempo. ¿Para qué? Para alejarnos del propósito. Y usted ve que descuidamos los hijos para dar los principios. Descuidamos el matrimonio para dar los principios. Porque el enemigo lo que ha estado llegando este tiempo a ocuparnos con el afán, con los compromisos. Y estamos tan llenos de compromisos que no tenemos tiempo para hablar con Dios un minuto. Pero esperamos que el reino de los cielos descienda sobre nuestras vidas. Esperamos que el matrimonio sea estable. Y asimismo, el enemigo está ocupando tanto nuestro espacio que no tenemos tiempo para hablar con la familia, para hablar con el esposo, para hablar con la esposa. No tenemos tiempo. Vivimos en una familia aparta a usted. ¿Sabe lo que una familia aparta a usted? Los psicólogos de aquí deben de saberlo. Una familia aparta a usted. Es que llegamos. Hola, bendición papi, bendición mami. Cada uno para su habitación. Y van y buscan el desayuno. Y buscan la comida. Y buscan la cena. Y la comen en su habitación. Y la mamá coge para la galería. El papá coge para la... El Dios mío, Padre Eterno. El estudio. Y ahí está leyendo para producir cuartos. Y ella buscando cómo resolver su aburrimiento que tiene porque el marido no habla con ella. Y tuvo un matrimonio disfuncional destruido. Porque el enemigo lo ha ido ocupando. Ocupando con cosas. Tiene que producir cuartos. Tiene que producir cuartos. ¿Y quién va a pagar todo? Oh, porque tú te metiste en la factura. Ahora tú quieres resolver todo. ¿Por qué no te arropaste hasta la sábana? Te alcanzó. Pero no descuidaste la prioridad que es tu familia. Igual tu prioridad con Dios. Y usted ve la gente, hermano, perdido dentro de la iglesia. Gente que vino con un ministerio. Usted no se imagina la gente que está ahí sentada. Que vino aquí con una pasión, con un deseo. Aquí hay jóvenes que, mire, hermano, que antes buscaban la gloria de Dios. Que querían tocar la batería. Que querían tocar la guitarra. Que querían cantar. Y que Dios sanó a los enfermos. El enemigo lo ha engañado. Y ya lo que están es, dame cuarto. Quiero ser rico. Dame cuarto. Quiero ser rico. Dame cuarto. Quiero ser rica. Estamos más ocupados en la promesa. Estamos más ocupados en que Dios me dé, que Dios me dé. Y estamos creando una generación egoísta. Yo, yo y después yo. Y ya no tenemos tiempo para orar por el hermano que está a nuestro lado. Ya no tenemos tiempo para orar por el vecino que está a nuestro lado. Ya no tenemos tiempo para orar por la visita que trajimos a la iglesia. Ya no tenemos tiempo para orar por nadie. Porque es que yo tengo tantos problemas que no me da tiempo de orar por el otro. Nos estamos perdiendo. Dile que está a tu lado. Nos están engañando. Gente que ha perdido, hermano. Gente que lo único que habla es de vanidad. Gente que lo único que habla es de que Dios, yo creo que Dios me dé una casa. Que Dios me dé un carro. Que Dios me dé cuarto. Y por eso hemos creado, hermano, líderes de barro. Porque cuando vemos una gente con un cierto nivel de estatus, creemos que tiene una verdad que nos beneficia. Creemos y una vez, vamos donde ellos, dime, ¿cómo te conseguiste los cuartos? ¿Cómo te hiciste rico? Y esa persona tiene algo que darte a ti. Y cuando la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 20, que Él da el poder para hacer la riqueza. Pues yo déjame hablar con Él porque Él da el poder para hacer la riqueza. Estamos buscando gente y no estamos buscando a Dios. Estamos escuchando argumentos de hombre y eso ha cambiado nuestro vocablo. Ha cambiado nuestros temas. Antes hablábamos de orar, ya no hablábamos de orar. Se nos han olvidado las herramientas del Espíritu. Por eso cuando viene la tentación, nos cedemos de una vez y nos vamos de boca de una vez. Porque no estamos fortalecidos en Dios. No, porque los principios que nos fortalecían, porque los principios que nos hacían mantenernos firmes, para no engañar a nuestra esposa, para no engañar al esposo, ya se fueron, ya no están. ¿Aló? Ya se nos fue el temor a Dios, ya el temor de Dios en nuestra vida. Ay, Dios mío. Ya la gente tiene el Evangelio como una religión y no como un poder. No, no, yo voy a repetir eso. Ya la gente tiene el Evangelio como una religión y no como un poder. Ya para, mire, la gente vive criticando a los católicos. Aquí nadie me critica un católico, por favor. Nadie me critica un católico. Que somos peores que ellos. El católico buscando a Dios, metido con Dios, clamando a Jehová. Óyame bien, está allí, pero buscando a Dios. Muchas veces nosotros lo que estamos perdidos es la iglesia cristiana, que fue llamada para hacer una antorcha, para hacer un candelabro, para hacer una lámpara de Dios, para iluminar el mundo. Estamos perdidos buscando, porque lo que hemos estado es confundiéndonos con querer ser rico y rica. Y ya está una competencia. Y ya vivimos lleno de complejos. Y lo que destruyó al pueblo Israel fue que vivió lleno de complejos. Los otros pueblos tienen rey, ¿por qué nosotros no? Los otros pueblos no tienen rey, ¿por qué nosotros no? Estate tranquilo, que yo sé cuándo te voy a dar las cosas. Lo que pasa es que aquellos no tienen un padre responsable, pero tú tienes uno que es responsable. El que tiene oído para mí que oiga. ¿Usted sabe que a mí me da el trepito? Nosotros nos estamos olvidando de eso. Ya se cambió el propósito de la oración en nuestras vidas. Ya no sabemos ni por qué oramos. No sabemos que la oración no es para vivir pidiendo. La oración es para comunicarnos con Dios. Ya nosotros lo que oramos es para pedir. Ya cuando vamos delante del Padre, es más, se nos olvida hasta adorar a Dios. Se nos olvidó el Padre Nuestro. A nosotros se nos olvidó el Padre Nuestro. A nosotros se nos olvidó el Padre Nuestro. No es que lo viva orando, Padre Nuestro. No, 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 eso no fue para eso que te lo dijeron. Eso no te lo dijeron para que te lo repita. Eso se llama rezar, repetición de palabras. Ahora, cuando la Biblia habla del Padre Nuestro, es el orden de cómo tú debes de orar. ¿Y qué es lo primero que tú dices, Padre Nuestro, que estás en los cielos? ¿Qué es lo primero que tú tienes que reconocer? Que Dios es tu Padre. Pues si Dios es tu Padre, tú eres su Hijo. Y si tú eres su Hijo, tú no puedes hacer lo que te dé tu gana. No, la gente... Yo pasé esto porque te lo enseñé. O sea, la gente se ha olvidado de los principios. La gente se olvidó de que Dios es su Padre. Y ya la gente hace lo que le da su gana. No consulta a Dios. No se mueve con Dios. No, 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 no va donde Dios para buscar su opinión. No, yo no quiero tu opinión para limitarme. Es tan grande que los psicólogos ahora lo que están diciendo, a los niños no se les dice que no. A los niños no se les dice que no. A los niños no se les dice que no. Eso atrofia su talento, su creatividad. Él no, él no. Ah, pues yo le quiero decir algo, que la Biblia está equivocada. Porque la Biblia, una de las cosas que más critica, es que criticó a Elí porque Elí nunca estorbó a sus hijos. Elí nunca estorbó a sus hijos. Elí nunca estorbó a sus hijos. Y Dios habla de David y que Adoní, el que le quería quitar el gobierno, él muriéndose. Oiga, David muriéndose. Y el hijo de una vez preparando un golpe de Estado. El hombre agonizando. Y el hijo preparando un golpe de Estado. Y dice a Samuel, ah, ¿tú sabes por qué? Porque era buen mozo e impresionaba a su papá. Y su papá nunca le preguntó, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú haces esto? Ve acá, muchachos. Nunca le dijo que no. Por los psicólogos ahora están diciendo que la Biblia está equivocada. No quieren decirle no a los hijos. No quieren limitarlo. No quieren frenarlo. No, párate ahí. No sububíquese. Que aquí hay un límite. Que aquí hay regla. Que aquí hay orden. Mi hija Nicole trabaja. Mi hija Nicole produce. Mi hija Nicole hasta ni me pregunta. Ella va al súper y lleva una compra. Y yo le digo, alaba al pueblo que él vive. Pero para ella moverse, tiene que llamarme. Para ella moverse, patrón. Tiene que preguntarme. A mí tiene que pedirme permiso. Porque mientras esté en mi casa, gobierno yo después de Jehová. Ah no, que yo me moví porque yo tengo un carro. No, no, tú te puedes mover porque yo te quito la llave y te embargo el carro. En mi casa. No. Tú puedes trabajar, producir. Todo lo que tú quieras. Tú comprate tu carro, pagate tu carro. Pero óyame bien. Mientras esté en mi casa, mando yo. Si yo le digo, pásame la llave, tiene que pasarme la llave. Porque hay límites y regla en mi casa. Un hijo mío no puede llegar tarde a mi casa. Si vive en mi casa. Uy, ¿cómo dice que yo tengo que estar despierto porque usted quiere? No, los hijos luego me dicen a mí que no. Que Dios no puede decir que no al muchacho. Porque yo le voy a decir no, no y no. O sea, nosotros hemos cambiado nuestro propósito de la oración. Ya no oramos por ser salvos. Ya oramos por ser ricos. Ya no oramos por ser santos. Ya oramos por ser más grandes que el otro. ¿Aló? Y el enemigo ha ido desviando nuestro propósito en la oración. Y la gente anda perdido, confundido. Y usted ve a los cristianos muertos en la iglesia. Ya la gente no habla de milagros. Ya es tan grande que la gente no habla de que Dios sana un dolor de cabeza. Que sana una jaqueca. Que sana un paralítico. Ya no hablamos de eso. Porque ya lo hemos asumido. Como que ya eso no puede suceder. Porque hemos perdido el horizonte. Hemos perdido el enfoque. Ya no vivimos orando. La Biblia se nos olvidó el versículo que dice orar sin cesar. Pero ahora es tan grande que hay una Biblia que usted tiene que tener cuidado. La Biblia creo que se llama latinoamericana. Esa Biblia está cambiando, quitando muchísimos versículos de la Biblia que estaban ahí. Y quitándolo. Y otro no lo está viendo porque la gente le está quitando la palabra de Dios. Porque eso lo confronta. Y nosotros hermanos, creo que versión internacional también, quitándole versículos de la Biblia. Y estamos viviendo en un tiempo peligroso donde Cristo está cerca y nosotros estamos durmiendo. ¿Usted me está oyendo lo que estoy hablando? Estamos desviando nuestro enfoque y prioridad. Vaya por favor a Hebreo capítulo 12, versículo 2. Desviando nuestro enfoque y nuestra prioridad. Se nos ha olvidado que nuestro enfoque es Dios. Ya lo que queremos, mamá, es yo quiero un esposo, yo quiero una esposa, yo quiero cuarto, yo quiero dinero, yo quiero carro. Todo eso, dice la Biblia, que es añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. No es que lo busques, pero no es que lo tengas en prioridad en tu vida. Sino que busques primero el reino de Dios y lo demás va a venir. ¿Y qué dice aquí, versículo 2? Puesto los ojos en quién. ¿En quién? ¿En quién que yo tengo que poner los ojos? No, no, lo que estamos poniendo los ojos es en el pastor. ¿Cuántas veces el pastor se equivoca? ¿Cuántas veces el pastor se falla? Si lo que el pastor está diciendo es real. Cuidado si el pastor está medio raro. Olvídese del pastor, que usted no vino a buscar al pastor, usted vino a buscar a Jesús. El pastor falla, el hombre se equivoca, pero Jesucristo es real y es perfecto. Él no se equivoca, él no falla, él no miente. Los que yo mirando al hermano, mirando a la hermana, si falla, si se equivoca, si no vino a la iglesia, olvídate de esa gente. Tú viniste a buscar a Jesús. ¿Cuántos creen que vinieron? ¿Cuántos vinieron detrás de Jesús? Ese es el único que murió en la cruz del Calvario porque yo no voy a morir por usted. Yo no. Pudo que ame, pero no tú pa' tanto. Cada uno que se salve a sí mismo. Pero Jesús fue el que murió por ti y por mí, en la cruz del Calvario, por él. A él es que tú tienes que venir y buscarle, adorarle y servirle. Porque si tú vienes a buscarle a él y adorarle y servirle, cuando tú estés en la calle, y como no voy a estar yo, no voy a estar el hermano, tú vas a seguir adorándole y sirviéndole a Jesús porque él está en todo lugar. ¿Y qué dice aquí? Puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Nuestro enfoque es Dios. Nuestro enfoque no es la gente. La admiración de la gente, la aceptación de la gente, el buscar el reconocimiento de la gente. Olvídese de eso, que así como la gente te eleva, ten cuidado, que cuando falles te hunden. Deja de estar dejándote engañar de las tinieblas. El que tú ves que está contigo ahí, está por algún beneficio, porque tú representas algo. Si tú fallas, ya tú no representas eso que ellos admiraban y te van a hundir. Pero eso no ha ido el enfoque. Ya usted ve que a nosotros se nos olvidó en el matrimonio. Cuando yo oigo matrimonio, que por una crisis tan ni que por separarse, que por una crisis tan, tan vueltos locos. Y yo digo, pero ven acá, ¿y qué fue lo que tú juraste ahí? Bueno, yo no sé si tú lo juraste ahí. Pero dice que en la buena, ¿y cómo? Cuando no hay cuarto y cuando hay, ¿qué? Enfermedad. No es que va a matar ahí. ¿Y cómo es que porque el hombre no tenga cuarto, tú te estás volviendo loca? ¿Y cómo es que tú estás metiendo presión y te ha dejando depender de Dios? ¿Qué fue lo que tú juraste ahí? ¿No es buena, buena y la mala? ¿A que la mujer tuya se puso gordita? Pues la va a Dios por ella. Como decía el hermano Lidio Puente, si tocaste tu guitarra, tocas tu tambora. Mujeres, que si el hombre tiene problemas, que si hay situación económica, ya están pensando separarse. No, que yo, las cosas están muy difíciles. Yo, tú pa' un lado y yo pa' un lado hasta que la cosa se arregle. Pero no fue la buena y la mala. No viene en situaciones difíciles el matrimonio. No viene en crisis. Ahí es que se sabe si verdaderamente el amor es sustentado por un sentimiento, sustentado por un interés. Ahí Dios eterno y soberano. O sea, lo lindo que usted ve a un hombre amar a una mujer cuando están en crisis. Una mujer amar a un hombre cuando están en crisis. Ahí es que tú valores a esa mujer, ahí es que tú valores a ese hombre. ¿Aló? Nuestra fe está tambaleando por los argumentos. La gente opinando de nosotros y eso nos controla, nos programa, nos prejuicia. Porque lo que la gente dice a nosotros no hace daño. Se nos ha olvidado nosotros que vinimos aquí detrás de Cristo. Sansón perdió su fe por vivir dependiendo de los argumentos. Sansón perdió su propósito porque prestó más atención a los argumentos de Dalila que se le olvidó su propósito. Sansón, Dios te dio una palabra. No diga a nadie de dónde viene tu poder. Nadie puede saber eso. Ah, no. Esta mujer comenzó a insistir, insistir, argumentar y argumentar y argumentar que tú no me quieres, que tú no me amas, los sentimientos, que tú no, es mentira, que tú me quieres, tú no me quieres nada. Y vino él y dijo todo. ¿Usted sabe la gente que está cediendo su posición en Dios por los argumentos de la gente? Por la insistencia de la gente. Por la duda de la gente. Olvídese de eso. Usted no se imagina lo que la gente piensa de mí y a mí me da trepito y do corneta. Lo importante es que cuando yo esté delante del cielo, delante del juez, que me va a juzgar un día, me pueda decir bendito de mi padre, venir y entrar a las moradas. ¿Qué yo hago con que mostrarme santo delante de una gente y delante del que me va a salvar o me va a condenar, yo sea un impío? La Biblia dice, gozados y alegrados cuando de ti hablen mintiendo. Usted ve que ya los cristianos no tienen temor de Dios, andan en fornicación, andan en adulterio, andan mintiendo, andan engañando. Parecen impíos, no, no se diferencia porque se han dejado distraer por la necesidad, la competencia, que fulano le va bien y que a mí me tiene que ir bien. Yo voy a alabar a Dios con lo que Él le ha tocado para mí. Él sabe cuándo me va a dar lo grande. ¡Aló! Vaya por favor a 2 Corintios capítulo 5, verso 7. Satanás ha sumergido a hombres de fe en realidades. Gente que lo único que está pensando, hermano, es cómo salir de su problema y no ha entendido que su problema, su solución se llama Dios. Ya no oramos porque ya hemos abrazado una gracia que no nos dejan orar. ¿Qué gracia? No, porque ya es por gracia. Sí, es por gracia, pero tiene que orar porque Jesús oraba y era la gracia. Y no dice orar sin cesar. Y no dijo Jesús cuando el novio le sea quitado, tendrán que orar y ayunar. Ah, pues la oración y el ayuno no se detuvo ahí. O sea, nosotros estamos dejándonos arrastrar por las tinieblas. Mire, estamos tan ocupados que tenemos hasta cuatro trabajos, pero no tenemos un tiempo para hablar con Dios. Vivimos tan afanados, hermano, que no tenemos tiempo para hablar con Él, para estar en comunión. Y el enemigo distrayéndonos con disparate. 2 Corintios 5, 7, ¿lo tiene? Porque por fe andamos. ¿Por qué, por qué? ¿No por qué? No por vista. Y las realidades están ahogando nuestra fe. Lo visto, lo latente. Usted ve que cristianos ya vienen a la iglesia y vienen desanimados. Déjame ver si Dios me da una palabra de fe hoy porque yo estoy que no aguanto más. ¿Por qué? Porque está pendiente más las realidades que lo que Dios ha prometido. Y no es por vista que andamos. Es por fe. Y la vista te dice las cosas tan feas, tan complicadas. ¿Aló? Y el enemigo lo que nos ha estado juntando con gente, hermano, que lo único que nos drena es nuestro llamado. Dios te trajo aquí con un llamado y hay gente que está a tu lado drenándote, drenándote, ocupándote tu tiempo en Dios. Y tú no te estás dando cuenta porque muchas veces el enemigo viene vestido. Ay, yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que tú me acompañes en mi lucha. Yo necesito que tú me acompañes en mi batalla, en mi fe. Pero te están drenando porque ese no fue tu llamado. Tu llamado es otro. Y hay gente drenando tu fe. Hay gente drenando tu ministerio. Hay gente drenando tu llamado. Tú no viniste aquí a ser muleta de muchos. Tú viniste aquí a ayudar al reino. Porque una cosa es lo que tú entiendas que puedes hacer y otra cosa es lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Cuántos creen eso? Amén. O sea, nosotros no estamos dejando a nosotros ahogar por realidades, por lo visto y no por fe. Y usted ve que la gente vive llena de temores, llena de miedo. Yo, los temores vienen a mi vida, pero yo batallo, yo resisto. Yo le digo mentiroso y sigo pa'lante y no me detengo porque yo sé en quien yo he creído. ¿Aló? Y vivimos buscando tener una imagen a la gente aunque nos estemos destruyendo. Necesitamos nosotros comenzar a levantarnos. Están invadiendo la fe y el propósito que solo hablan de lo que soñó Satanás con ellos. Voy a volver a repetir esto porque me impactó cuando Dios me dijo esto el lunes. Cuando yo oí al Espíritu Santo que dijo eso, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y él dijo, Señor, mira tu iglesia. Que ya no está cumpliendo tu sueño, sino el de Satanás. Y me impactó eso. Y cuando yo llegué a mi casa, le dije al Señor, Señor, ¿dónde estamos cumpliendo el sueño de Satanás y dejamos de cumplir tu sueño? Y me mandó aquí, vaya Lucas, capítulo 4, por favor, versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Para que usted vea cuando nosotros dejamos de cumplir el sueño de Dios y estamos cumpliendo el sueño de Satanás. Y ahí voy a ver lo que dice él, ¿qué es lo que Satanás sueña con nosotros? Y eso no ha, hermano, no ha destruido. Y ya no estamos porque, Señor, haz tu voluntad en nosotros, sino, Señor, a mi voluntad. Y mira lo que dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Jesús lleno de qué? ¿Jesús lleno de qué? Dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. ¿Por quién? ¿Por quién fue llevado al desierto? Por el Espíritu Santo. Verso 2, por favor. Dice, por 40 días. Si era tentado, ¿por quién? Por el diablo. O sea, que si Jesús lo tentaron, ¿por qué a ti no te van a tentar? Pero hay algo que diferencia, que lo único que va a diferenciar de un victorioso a un derrotado es que el Espíritu Santo esté ahí en ese momento. Y Él dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasado los cuales tuvo hambre. ¿Qué fue lo que tuvo? Es que Satanás se dio cuenta que había una necesidad. Y cuando Satanás se da cuenta que en ti hay una necesidad, prepárate, que no va a buscar la manera de ofertártela, de ofrecértela. ¿Qué tú crees? Muchas veces tenemos luchas. Mi esposa no está cumpliendo su deber. Mi esposa no está cumpliendo su deber. Cállate la boca y métete en oración y dile a Dios, va, resuelve tú eso. Pero comenzamos a argumentar y hablarle a la gente, hablarle a todo el mundo y el diablo escuchando. No están cumpliendo. Y manda un emisario, una emisaria, una furufa, un furufo. Aló. La necesidad. Yo le dije al diablo que el sancocho y mi mujer es mi debilidad. Que me ataque por ahí. Yo no tengo otra debilidad. Mi mujer y el sancocho. Y ya el sancocho no es mi debilidad porque me prohibió en comerlo y ya no lo como. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo, ¿qué? Hambre. Verso 3, por favor. Entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios vamos al primero al primero el primer sueño del diablo suplir lo que tú crees que necesitas. Entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios di a esta piedra que se convierta como en pan. Que se convierta como en pan. Verso 4 Jesús respondiendo dijo escrito está no solo de pan vivirá el hambre pero tú tienes tú tienes hambre no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra aló, aló de toda palabra ¿de quién? De Dios. Puedo vivir con el hambre. No me estoy ofreciendo que haga pan porque yo sé que es lo que tú quieres provocar. Y muchas veces Satanás está buscando nuestros complejos y necesidades para arrastrarnos y muchas veces no arrastre lo que nosotros estamos cumpliendo es el sueño de la tiniebla y no el sueño de Dios. Y el sueño de Dios es que vino quizá con un que Dios no prueba con hambre pero vino quizá con una necesidad para probar tu dominio propio y en vez tú estás cumpliendo la preparación de Dios en tu vida tú estás cumpliendo la oferta de Satanás para complacerte. ¿Aló? Yo vivo chantajeando a mi mujer. Yo la vivo chantajeando porque yo siempre le vivo diciendo mamita linda cuánta mujer y ahora tan sola su marido en la calle y no sabe en dónde está y tu marido aquí acotadito contigo mi amor. Tú tienes que alabar Dios todos los días por este gordito que Jehová te dio. ¿Cuánta hora tan triste llorando porque quisieran un abrazo y yo mira cómo te doy ese abrazo? Si hay un hombre al lado de usted si hay un hombre al lado de usted dígale ¿qué tú haces en el medio? ¡Dígaselo! ¡Ay mi madre! ¿Están asustadas? Hermana Deysi dígaselo a él dígaselo ¿qué tú haces en el medio? Oye los hombres son terribles parece que ellos pusieron una cara ¿le intimidó? No sólo puedo mirar al hombre sino de toda palabra de Dios verso 5 por favor y le llevó al diablo a un alto monte el segundo punto el segundo sueño de la tiniebla que está arrastrando a la iglesia de hoy en día que está arrastrando a los hombres y mujeres de Dios que vinieron aquí para ser atalayas y ser soldados y ser guerreros y conquistadores de algo grande y el enemigo mire, mire le trajo el segundo argumento y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra mira, mira mira mire ese Mercedes Ben que cruzó ahí ese Porsche ¿eh? ese mire se ha pegado mira porque ahora y más en esta iglesia que porque esta iglesia es arandeada por la tiniebla porque aquí hay tanto gente de bienes raíces y suben todas esas fotos en los Facebook de esa casa grandota de esos apartamentos preciados y tú te vuelves loco y es el pano añadido en el Facebook y lo primero que tú te entiendes es ay Dios mío esa foto y esa imagen y el enemigo te dice eso puede ser tuyo y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra dijo mira mira todo eso míralo ahí lo primero es que nos va ocupando nuestro enfoque y ya nuestro enfoque era tu voluntad es buena agradable y perfecta es la que yo quiero no ya yo quiero otra cosa y paso el tiempo mirando todo lo que el enemigo quiere darme y no todo lo que ya Dios me dio y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra verso 6 y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy verso 7 si tú postrado me adorares todos serán tuyos mi sueño es dártelo todo lo quieres postrate tú sabes los hombres y mujeres de Dios que están ahí sentados postrados a circunstancias de la tiniebla postrado a chisme postrado a murmuración postrado a crítica postrado a que el vecino de al lado le hizo una cosa y ellos fueron provocados y comenzaron a discutir con el vecino de al lado que en la familia en el chat dijeron tres cosas y tú tuviste que responder porque no te pudiste quedar callado y callado porque Dios te dio potestad sobre todo eso te dio tanta potestad que tú puedes decir lo que te dé tu gana porque tú eres tú y lo demás es nada y nos estamos perdiendo yo todo cuando el lunes Dios hablaba eso yo lo único que le dije fue gracias porque tú no has venido porque nos estamos perdiendo se nos ha olvidado los principios se nos ha olvidado el propósito de vivir se nos ha olvidado el propósito porque no casamos porque queremos casarnos se nos ha olvidado el propósito de nuestros hijos se nos ha olvidado el propósito de lo que Dios quiere hacer estamos tan embelezados si se puede decir con el que está a la derecha y que se nos ha olvidado que Dios es todo en nuestras vidas ya no oramos ya no nos congregamos ya no venimos a la iglesia ya no adoramos a Dios ya no levantamos la mano adoramos a Dios ya no caminamos en integridad ya no caminamos en reverencia ya no caminamos en temor de Dios una vez me dijo una persona yo soy una persona puntual usted no se imagina yo lo que yo he pasado como pastor y lo que yo he tenido que callarme y siempre me recuerdo mi papá me dijo a mi muérdete la lengua una vez yo llegué tarde aquí a una reunión y la persona me dijo a mi mire yo soy puntual y usted llegó muy tarde usted como pastor debe de si dice una palabra cumplirla y llegar temprano porque yo tengo otras cosas y yo le dije tú me vas a pagar y me dijo usted cobra yo le dije no pero yo te dije tú me vas a pagar no si usted no cobra y yo pues tú le pagas al médico y le das seguro y tú espérate a la hora que él venga y si se le presenta una emergencia tiene que correr y tú tienes que quedarte ahí o te puede ir pues mire yo quiero decirte que yo no soy pastor yo soy un médico de almas que es más profundo que el médico ese porque él con una recetica y una facturita te resuelve tu problema pero yo no yo tengo que entre esa alma ya y ir al trono del cielo para que venga y resuelva tú tienes que esperarme hasta la hora que me dé mis ganas yo venir aquí y la gente muchas veces quiere venir a argumentarte y tú te tambaleas tranquilo que yo vine que yo vine fue a salvarte yo fui a ayudarte la gente critica la gente se prejuicia se va a prejuiciar contigo había un hermano aquí llamado José Bernal que decía tú no eres una papeleta de dos mil pesos para caerle bien a todo el mundo aló tú lo que tienes que buscar al reino de los cielos echa para adelante amén nosotros estamos cambiando el tiempo de Dios por otras cosas yo quiero por favor que vaya o sea capítulo 13 ya me quedan 10 minutos o sea capítulo 13 por favor versículos 5 y 9 yo quiero decirle que hasta que yo no termine esta serie de mensajes de lo que Dios me dio el lunes no vamos a dejar de predicar los domingos por lo tanto ya usted si quiere no venga el domingo porque lo que viene el domingo puede que sea muy doloroso para usted o sea capítulo 13 por favor versículos 5 o sea 13 versículos 5 amén estamos tan ocupados en la dinámica del mundo que se nos ha olvidado la presencia de Dios estamos tan ocupados en la dinámica del mundo que se nos ha olvidado la presencia de Dios estamos tan ocupados en la dinámica del mundo que se nos ha olvidado la presencia de Dios por eso usted ve que los matrimonios dentro de la iglesia están destruidos por eso usted ve gente con insomnio con pesadillas no pueden dormir no pueden descansar porque es que ya se han despegado de la esencia de lo que da la estabilidad lo que da el gozo, lo que da la paz y estamos tan ocupados en la dinámica del mundo que se nos ha olvidado que Dios es todo no vamos donde Él no nos acercamos a Él aló antes teníamos problemas, y una vez nos metíamos con el Dios ya, no teníamos problemas, íbamos donde la gente mira, tú crees que yo puedo ir a un banco y potecar mi casa para ver si yo consigo un préstamo porque me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca pero ¿y dónde está el Dios Todopoderoso tuyo que te llamó? no queremos esperar estamos en una generación de egoístas que solamente pensamos en nosotros y no en lo que Dios opina aló y mira lo que dice José, capítulo 13, versículo 5 yo te conocí en el desierto en tierra seca, ¿dónde fue que lo conoció? en tierra seca verso 6, por favor en sus pastos se saciaron y repleto se ensoberveció su corazón, óigame bien o sea, yo agarré y te conocí en el desierto, en tierra seca o sea, tú te estabas muriendo pues yo agarré y te puse pasto y te saciaste y ya después que te viste repleto repleto después que te resolví el lío ¿sí? tú sabes, a ti después que Dios te resolvió el problema sí, a ti no soy yo que te estoy hablando es Dios que te está hablando a ti después que Dios te resolvió el lío se ensoberveció su corazón por esta causa se olvidaron ¿qué amo? de mí se olvidaron de mí verso 7, por favor por tanto yo seré para ellos como león como un leopardo en el camino los acecharé en buen dominicano te voy a esperar te voy a esperar ahí oye, no hay problema tú eres un león tú eres una leona ¿te la comiste? y yo me por tanto yo seré para ellos como león como un leopardo en el camino los acecharé verso 8 dice como osa que ha perdido los hijos los encontraré ay Dios mío yo no quiero ver eso dice y desgarraré las fibras de su corazón ¿qué es lo que él va a desgarrar? las fibras de su corazón y allí lo devoraré como león fiera del campo lo despedazará verso 9 te perdiste oh Israel más en mí está tu ayuda en mí es que está tu ayuda matrimonio que ya no oran juntos matrimonio que ya no hablan matrimonio que ya no se meten con Dios matrimonio que ya no buscan el reino matrimonio que ya no tienen fe gente ¿cómo puede existir un cristiano sin fe? ¿cómo puede existir un cristiano sin fe? ¿cómo puede ser una persona evangélica sin fe? ¿cómo puede ser una persona ir a una iglesia sin fe? y ya no hay fe ya yo no tengo fe ni en mi esposa no tengo fe en el esposo ya no tengo fe en el matrimonio ya no tengo fe en la casa ya no tengo fe en el Señor ya vivo mirando todos los defectos del mundo olvídate de la gente por favor que la gente va a fallar busca a Dios aló te perdiste oh Israel te perdiste y el Señor hablaba de eso el lunes estamos perdidos se nos olvidó a nosotros ya no tenemos tiempo para pedir que Dios no use con dones que Dios no use con milagros Señor yo quiero que tú me muestres el mundo espiritual yo quiero ministrar a la gente yo quiero ayudar a la gente yo quiero fortalecer a la gente yo quiero yo quiero orar con la gente no no se nos olvidó eso estamos con el espíritu de Gedeón ese espíritu de Gedeón si Gedeón antes de que Dios viniera con la misión estaba lleno de una pasión y decía Señor como es que Dios libró al pueblo y no lo han librado a nosotros esto es marianita como es que Dios no nos libra y Dios vio una pasión en este hombre y dijo wow este hombre tiene pasión este hombre recuerda que yo lo libré pero él está creyendo que yo lo libre de nuevo pues yo voy a escogerlo a él y cuando Dios escogió a Gedeón y Gedeón vino y le dijo si eres tú porque yo voy a ir si eres tú o sea que él dijo yo no tengo problemas con ello lo que quiero saber si eres tú y dice la vida que él puso señales y Dios vino y le cumplió las señales a Gedeón y Gedeón arrancó pero hubo algo que comenzó a distraer a Gedeón el temor el miedo al fracaso el miedo a lo que la gente podía decir o lo que le podía suceder y el enfoque de quien lo envió fue distraído con el enfoque de lo que lo amenazaba ay Dios mío por favor el enfoque de lo que Dios le dijo fue cambiado por el enfoque de aquello que le amenazaba estamos nosotros caminando en esa actitud ya no caminamos en lo que Dios dijo voy a estar contigo voy a bendecirte voy a hacer cosas grandes te voy a exaltar voy a mostrar mi gloria voy a bendecirte voy a cambiar tu matrimonio voy a cambiar esa mujercita tuya voy a cambiar ese hombrecito tuyo voy a cambiar la situación de tus hijos voy a no 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 ya el diablo vive el diablo quiere turbarte enferma a los muchachos y ya de una vez se fue la fe se casó un día el arroz ya comenzamos yo no sé yo no sé porque yo le vivo creyendo a Dios pero Dios no hace nada yo no sé por un ching de arroz cuestionando a Dios porque un día no hubo pollo porque lo que había era el paquete y por eso cuestionamos Dios nos da una depresión porque no había arroz lo que había era guineíto y el guineíto deprime a las doce del día y ya cuestionamos a Dios y tú no estás entendiendo que el enemigo te pidió para zarandearte como a trigo a ver si tú te mantienes creyendo ahí si tú permaneces en lo que Dios ha dicho y ya Satanás sabe por donde zarandearte porque ya desde que desde que viene un liito y una vez sale es lo peor de ti nos están engañando nos están engañando nos están engañando y estamos perdiendo el tiempo en Dios y estamos perdiendo el tiempo para que usted vino aquí usted no vino aquí por accidente usted no está aquí en Chalón por casualidad usted está aquí con un propósito de Dios porque mejor en vez de estar preguntando cuando te va a venir si pregunta para qué me trajiste aquí cuál es el propósito yo quiero cumplir tus sueños yo quiero trabajar para el reino el reino paga bien yo quiero trabajar para ti Dios eterno yo recuerdo hermano que yo en la iglesia donde yo crecí la escuela dominical era a las 9 de la mañana y terminaba a las 12 del día 11 y media del día terminaba y yo recuerdo que todo el mundo se iba y me preguntaban los maestros de escuela bíblica y me decían Marobi yo muchacho te vas a quedar aquí sí sí poste la llave la traje en la noche para el culto porque el culto es en la noche los domingos en esa iglesia y yo me quedaba y me iba al púlpito ahí siempre era un púlpito así yo me iba ahí pegado ahí y ahí yo clamaba y le decía Señor sorpréndeme porque lo que yo he visto en la Biblia no me impacta quiero ver ese tú que dividiste el mar rojo yo sé que tú puedes hacer cosas más grandes de ahí eso fue nada para ti pero el enemigo comenzó a ocupar ocuparme de necesidades y de situaciones para cambiar mi oración y ya yo no oraba por ver algo más grande que el mal dividido ya yo oraba porque él me resolviera el problema y el enemigo está ocupándonos nosotros aquí hay un hermano que yo siempre le digo a él que yo sé cuando él tiene problemas cuando se está volviendo loco porque el pelo se le pone blanquito pero cuando él está en gozo el pelo se le pone negro y yo gloria a Dios y no hay algo que dé más cana que los problemas no hay algo que traiga más cana que una gente pensando cómo que va a salir del lío alaba por lo que él vive y es porque muchas veces hemos dejado de creer en el todopoderoso y hemos cambiado porque ya la necesidad me distrae porque ya la situación me distrae yo le digo a mis hijos manténgase tranquilos sin deuda sin problemas sin lío manténgase esperando en Jehová porque al enemigo le gusta traer eso para cambiar el sentido de tu oración para cambiar el propósito de tu oración y ya en vez de tú estás orando por un hermano que está llevándose a quien no lo trajo estás tú orando por ti y va creando en ti un corazón egoísta y ya tú no tienes tiempo para orar por nadie porque ya tú lo que tienes tiempo es para orar por tu problema y lo grande es que tú no puedes orar tres horas orando por tu problema porque tú tienes que irte a ver cómo tú lo resuelves porque tú no aguantes espera en Dios y el enemigo distrayéndolo hermano usted no ve nosotros carnal y vivito en la carne y decimos pero por qué yo estoy vivito en la carne usted sabe por qué está vivito en la carne porque no está orando lo que está pensando es cómo resolver el problema y hemos convertido el evangelio de Dios en una religión y no en poder hemos convertido el evangelio de Dios en religión y no en poder hemos convertido el evangelio en religión y no en poder aló se nos ha olvidado te perdiste Israel te perdiste te perdiste más en mí está tu ayuda se nos ha olvidado se nos ha olvidado a nosotros vivimos luchando por sobrevivir porque se nos olvidó quien nos daba la vida vivimos luchando por sobrevivir porque se nos olvidó quien nos daba la vida Dios es el que nos da sentido Dios es el que nos da propósito mi matrimonio no tiene propósito sin Dios que los matrimonios en el mundo están muy bien gloria a Dios por ello que Dios lo bendiga y que sigan así y que el Señor me lo siga guardando pero el mío sin Jesucristo no tiene sentido el mío sin Jesucristo no tiene propósito el mío sin Jesucristo no tiene gozo el mío sin Jesucristo no tiene paz y el enemigo es lo que nos ha estado distrayendo a nosotros nos daña el vehículo nos daña el motor nos daña todo para que no vaya el gozo porta a mí si quieres quédate ahí si quieres descansa porque parece que a ti te toca vacaciones pero yo voy a seguir adorando a Dios yo voy a seguir mirando al Padre Eterno yo voy a seguir caminando nada me va a detener muchos hermanos aquí no lo sabían pero cuando a mí me chocaron la KIA yo duré 6 meses sin vehículo y yo todos los miércoles yo venía y me quedaba en la 27 con Lincoln en el supermercado nacional ahí y de ahí yo venía a pie tranquilito gozándome en el Señor Javierito me acompañaba muchas veces Madiel me acompañaba muchas veces y yo venía a mi iglesia tranquilo y me gozaba en el Señor y después me iba tranquilo y lo grande fue que yo no visito hermano pues en ese tiempo se me cogió con visitar hermano porque yo le doy cocotazo a la tiniebla tú me quieres detener te voy a cocotazo ahora para que tú veas que tiene que darme mi carro porque me provocaste ah no yo comencé a visitar hermano en hospital comencé a visitar hermano por todo lugar comencé a ir lejísimo a pie y ellos ni sabían porque antes de yo llegaba yo entraba si era un hospital yo entraba a un baño me bañaba bien me mojaba bien y me secaba y llegaba Dios lo bendiga hermano yo recuerdo que yo fui como a varias clínicas y yo iba con una sombrilla por el sol porque cuando yo llegaba le decía al portero o a alguien a la enfermera tú me pagas el sombrilla para que no vieran que yo estaba caminando a pie y llegaba Dios lo bendiga hermano y ahí me quedaba un rato y al rato volvía a caminar a pie para coger el aguagua pero yo le decía no me puedes detener Satanás no me puedes detener y el enemigo no está deteniendo estamos perdiendo tanto tiempo discutiendo y peleando entre nosotros que se nos ha olvidado el verdadero propósito de nuestras vidas ¿cuántos creen eso? cambiando el propósito por lo de Satanás Eva, Adán cambiando el sacerdocio por los negocios ahora queremos ser ricos ahora eso está perdido aquí ya todos los predicadores son coach ya somos motivacionales todos ya todo el mundo es una cosa tremenda ya lo que queremos es ser ricos 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 dice la Biblia ¿qué haces tú con ganarte el mundo? con ganarte el mundo y perder tu alma se nos ha olvidado lo de Dios ya lo que vivimos hermano es en la carne pecando buscando como hace negocio te tengo una mala noticia si Jehová no está ahí prepárate que vas a estar como Julio Iglesia tropezando con la misma piedra aló si Dios no está hermano y termino con esto seguimos el domingo que viene Dios es Dios y Dios quiere que nosotros despertemos y le voy a dejar esto para el otro domingo Dios está buscando generaciones de campana generaciones de campana generaciones de campana porque la generación que está ahora es generación de cama la generación de cama es aquellos que viven durmiendo la gente está adormitando en su matrimonio con sus hijos con su familia con su ministerio con su llamado aló y Dios va a traer una generación de campana gente que se mueve con el viento crea un sonido para crear un avivamiento y para despertar a los que están durmiendo y el Espíritu Santo decía trae una generación de campana que despierten aquella generación que está durmiendo gente que está durmiendo gente que el diablo lo está ocupando todo domingo para no venir a la iglesia gente que lo está ocupando todo miércoles para no venir a la iglesia gente que lo está ocupando todo el día para no orar por su matrimonio por sus hijos por su familia por su santidad por su salvación por la venida de Cristo por estar preparado por la familia que se está perdiendo se nos ha olvidado a nosotros eso y estamos pensando más en la carne en todo lo que el mundo nos ofrece en todos los mecanismos de la tiniebla y se nos ha olvidado el reino de Dios yo estoy llamando generaciones de campana generaciones que se dejan mover por el viento por el viento que sopla del cielo para crear un sonido que despierta a los que están durmiendo una generación de campana que crean sonido de avivamiento que cuando la campana suena es como diciendo algo está sucediendo algo se está cumpliendo está llegando el tiempo esta iglesia tiene que despertar tú no llegaste aquí por casualidad ni porque te caía bien la iglesia o te caía bien un hermano tú llegaste aquí con un propósito y el enemigo te ha ocupado tanto que se te olvidó el propósito se te olvidó el propósito y el propósito primeramente el reino de Dios el reino de Dios y lo demás lo demás será añadido Dios le bendiga póngase de pie por favor por favor